¡Aplausos! ...para que gane la gente, gane Morelos y... ...el orgullo que aquí en Xochitlpec se celebre bien, como lo dijimos desde la... ...y de las referencias que fueron incluidas del gobierno del Estado, porque... ...lo mejor, porque si usted le va... ...necesita y menos tiene. Muy bien, bienvenido. ...pero seguir con todos estos programas... ...sirve para que gane la gente, gane Morelos y gane... ...señor presidente municipal, debe por estar aquí en Xochitlpec. ...el informe, es un informe que da el placer... ...la nación carece de acceso a la satisfacción de los derechos... ...muchas gracias, quiero también comentar... ...una continuidad natural del programa... ...de gobernabilidad eficaz y democrática... ...que no es secundaria, donde se estima que cerca de... ...e intenciones electorales. Vamos todos juntos por esta gran actividad. ...esto hubiera podido ser posible. ...en esa estrategia, nosotros pudimos focalizar cada una de las comunidades...